¿Qué tal? Saludos amigos de Es Diario. Se cumplen 10 años del reinado de Felipe VI en esta España convulsa que nos ha tocado vivir. Hoy día ser monárquico es casi una obligación para cualquier español que esté harto de lo que el sanchismo está haciendo en nuestro país y preocupado por el futuro de España. Ser monárquico es una forma de defender a España de los que quieren acabar con su constitución, con el régimen del 78 que llaman ellos para llevarnos por oscuros caminos de extremismo izquierdoso que ya conocemos por mucho que traten de disfrazarlos de falso progresismo. Muchos españoles que no hemos simpatizado nunca demasiado con la monarquía ahora nos hemos vuelto defensores a ultranza porque conocemos las intenciones de los que desde la izquierda y el separatismo quieren acabar con ella. Hay que ser monárquico no por defender a Felipe VI sino por llevar la contraria a Pedro Sánchez, al PSOE y a todos sus socios que quieren acabar con la corona sabiendas de que si cae esta, cae la constitución al completo y sería necesario redactar otra nueva en la que podrían caber todos y cada uno de los disparates por los que abogan los comunistas, los separatistas y los sanchistas, desde la posibilidad de independizar territorios hasta la limitación administrativa de la libertad de información pasando por el control absoluto de los poderes del Estado en manos del Ejecutivo. Es decir, podrían plasmar en un texto constitucional, volver ley, lo que ahora Sánchez y sus socios tratan de conseguir por la puerta de atrás mediante normas inconstitucionales como la amnistía que luego valida el Tribunal Constitucional más politizado y sumiso al Ejecutivo de la historia. Porque Sánchez se ha encargado de que así sea con nombramientos que sonrojan a cualquier demócrata de verdad. El debate en este décimo aniversario de Felipe VI como rey de España no se centra en monarquía o república sino que se reduce a monarquía o totalitarismo porque los enemigos de la corona son en realidad los enemigos de la constitución y de la democracia. Jamás tendrán la mayoría suficiente para reformar la Carta Magna en estos aspectos que requieren mayorías de tres quintos. Son conscientes de ello y por eso quieren una nueva vía. Destruirla, acabar con ella y elaborar otra nueva desde los cimientos a su medida. De ahí los ataques que recibe la institución monárquica desde Podemos, Sumar y los partidos independentistas. El propio PSOE, en el mejor de los casos, se comporta con indiferencia cuando no con desprecio hacia la corona. Felipe VI podrá caer bien o mal. Se podrá estar más o menos de acuerdo con tener un sistema hereditario para ocupar la jefatura del Estado. Pero ahora mismo la verdad es que todo eso es secundario ante la emergencia nacional que tenemos en estos momentos. El ataque de la izquierda y el independentismo a la constitución. Si cae el rey, cae la Carta Magna. Cae el modelo que nos dimos en 1978 y lo que es peor, se abre otro de muy malos presagios. Un futuro oscuro. Un futuro oscuro. Un futuro oscuro. Un futuro oscuro.